muy buena gente que tal como estáis vengo a traerle la nueva Trax, que la verdad que tenía ganas de probarle ya está bastante interesante su 6, hay que ver qué tal funciona por el momento tenemos la línea bastante difícil, también vamos a tardar en ver qué tan efectivo es su 6, su Scepter, porque bueno, si me rusheo, voy a tener poco daño y al final no se va a notar si vale la pena o no y aparte hay muchos héroes que necesitan manta, necesitan Shadow Blade para escaparme o sea, bien estar unas cuantas cositas para poder sobrevivir, entonces va a tardar un poquito en llevar la Will pero vamos a hacernos tranquilos, vamos a tratar de probar el Doom también otra vez que tengo ganas de probar por lo que leía me parece bastante mejor que antes el Level Death, sí, podía quitar pero ese es el tema de que si está el múltiplo era muy, o sea, no sé, nunca me gustó del todo otro área también que me parece bastante bueno es el Dragon Knight, obviamente es el de cambio, el cambio está súper medio enfocado al mid lane ya hace un tiempo ya que al de Castle le está queriendo usar de mid lane a mí me gusta, el Dragon Knight también puede ser un muy buen carro de hecho era uno de los pocos carres que podía ganarle mano a mano a un Void crecido en late con prácticamente mismos ítems pero de que se le bajó medio segundo el Doom o sea, se fue un cambio muy fuerte, se sintió mucho y ahora por cómo está el meta le cuesta muchísimo arrancar al Dragon Knight yo creo que le va a venir muy bien el tema de su regeneración el primer nivel es 3, segundo 6, tercero 9 y luego 12 esto se va a tener, va a ser muy difícil eh, pokearle o harashearle en el mid, va a venir muy bien el único problema yo creo que debería aumentar ese un poquito el maná de regen porque es un mayor problema realmente bueno, hay nuestro querido Lion colaborando con un Clover, o sea, no sé por qué se fue ahí en vez de ayudarme en las líneas, pero bueno cosas de, del normal, del público la verdad es que tampoco no quiero jugar Ranked ahora mismo porque todo el mundo va a estar queriendo va a estar queriendo probar los Airs, que esto, y te van a quedar las Ranked así o sí bueno, entonces vamos a jugar tranquilito, vamos a probar los Airs voy a tratar de traerles todos los Airs que tuvieron cambio y vamos a ir viendo en una partida para ver cómo va esta tal vez sea una partida un poco más, un poco más difícil por cómo se están dando las cosas tal vez no vamos a poder ir 100% enfocado a ser Destroyer y capaz no se va a sentir tanto su Save, pero vamos a ir viendo, vamos a ir viendo de momento vamos a enfocarnos a hacer Carry, o sea, a ganar un poco de daño, un poco de Sustain el Aquila, no me parece mala idea vamos a tratar de maximizarnos el silencio porque le veo difícil que... cambió la caja de Clover a un círculo la verdad que no me gustaba, la puntita del cuadrado era muy bola a veces muy bola también estoy teniendo el item nuevo, que da dos de daño y se saquea, pero también quería probar al comer tiene cooldown, no se que no puedes comer dos veces seguido es... como una varita pero de daño bueno, está bien, está bien parece que la tienda estaba funcionando un poco mal el primer día como digo, no me subirles luego porque no, o sea paso del tema porque realmente va a ser muy difícil que yo persiga a alguien para matar bueno tampoco me acostumo mucho a usar también la activa de la E recordemos que es una pasiva pero hace un tiempo le metí una activa que los prim gana un poquito más de daño, realmente estoy no estoy muy familiarizado bueno bueno, hasta que no compre TP bueno, ahí está hasta que no compre el Sentry voy a estar super jodido otra vez también que quiero probar es el Tidehunter con su Scepter parece interesante el Syllabic como que no me estira tanto el Riki también quiero probar me parece que está sí, el Riki cada vez se le empuja más pero realmente es muy fácil hacerle contra y cuesta mucho cargar en serio, o sea, durante los equipos la usan solamente para hacer un carry disaulary nada más al final casi siempre termina cargando el mider no, antes se le utiliza se le utiliza hasta casi de support para hacerle counter a carries como la como el anti-mage le salta, le pone el humo encima y está muerto vamos empujarle, más que nada más que el silencio es para empujar para que no le tire un Doom o algo así ahí está el Doom vamos a pegarle vamos a comer el último tango recuerden que también tengo las cositas que tengo de pegar el nuevo item este me acuerdo como se llama queda recuperando, ahora que tengo que acostumarme también a usar realmente me parece un muy buen item para carry me gusta muchísimo hay carries que le va a venir bastante bien junto a la Trax y que en ese 75 había en el early puede marcar mucha diferencia aparte, si da bastante daño bueno realmente no da 2 para lo que cuesta realmente un poquito más que una ramita pero esa curación esta combinada con un con una varita o un magic ya mejorado podría podría darse bastante off place la Tierra de la Primera de la Trata de la Primera de la Trata de la Trata de la Trata de la Trata la Trata de la Trata de ganar los niveles rápidamente ahora sí creo que empezar a subir el la Trata de la Trata vamos a limpiar rápidamente la línea para poder ir a otra jungla es una partida que estuve matando todo lo que había pero hubo desconecto y bueno los primeros días van a ser así la gente va a querer probar, va a ligar como el culo y va a desconectarse o va a decir no mierda quería bronner pero otro quiso probar y era super malo no entiende me cago en la partida y bueno van a haber bastante partidas así así que tengan paciencia gente y tengan cuidado al rankear más aún dependiendo del mmr la gente se está peleando ahí para que no quería entrar ahí porque con esos eres medio difícil que yo me meta ahora falle el silencio creo que estoy muerto bueno por lo menos voy a intentar matar si el de silencio le puedo matar creo que le puedo matar ah me encontró bueno ahí estoy muerto no creo que el clover mate efectivamente bueno vamos a llevar a la supervivencia vamos a tratar de farmear hasta poder tener suficiente daño como para poder matar y vamos a tratar de enfocarnos después a alguien para focusear bueno nadie me ayudó bueno está el mago bueno la hit del poder vamos a comer el último bicho que sobró no hay nadie en el mapa hay que tener cuidado con compro aceptar y porque no hay ni que te cae ahí está bueno el silencio también nos va a crear bastante problema vamos a tener que despegarmear un poquitito el silencio para contrarrestar en su su dot ahí vamos a ligar el otro poder ahí está como tenemos solo poder ahí está no se detenga mandapio me agarró ese poder y ahí se equivocó creo que estaba bugle porque el lion también usó otro poder y eso igual se murió está bien cerrado bueno ahí a mí me equivoqué gente si comía mi el tango es el elita el nuevo muy saludable me acuerda 75 y yo pego 100 yo creo que la he matado buen report ahí está con ahí se compró todo doble está bien está bien bugle el no sé si yo no me di cuenta y compré mal pero creo que el shop estaba bugle el primer día está muerto ahí está vamos a matarle ahí está perfecto perfecto realmente no está tan lo que como la gente crea una vez que la gente sabe jugar hay warzone una era que tenga cierta visión las minas no hacen nada no es que no hacen nada sino es muy fácil hacer counter hay muchos agredores que tienen aumento de visión y encima de visión verdadera el sadlord soy aquí pero es el light hay stalker clower de repente storm spirit el frost nova de la crystal hay muchos jugadores que dan visión ahora también el torre del kunka o sea que realmente una vez que llega eso deberían cualquiera de suele la partida va a ser difícil que mate que es que mínimamente sabe jugar y sabe hacer team play bueno perfecto no están dejando espacio no mierda bueno va a sacar el machote no le empujo hacia adelante y estoy silenciado y no puedo ganar broma oh esta puta pero no creo que estaba un poquito bugeado no puede ser que me spame tanto ese poder pero en serio es super spanner, let's hope! no tiene tampoco cooldown ndo a plantar por si acaso Hostia puta, ya estoy super muerto. Y con dos golpes le quité en la mitad de vida. Cero guardar. Madre mía, bueno, no importa. Dentro de todo estamos creciendo, así que... Bueno. Al Kunka terminó otra hora que tuvo cambios. Su barco me parece mucho mejor. Ahora que el barco del Kunka era muy malo, muy bueno. Necesitaba un rework. Y está bien, hizo falta, se viene bien. Su torre da un poquito de visión, o sea, hay poderes que ahora dan visión, otros que no. Y bueno, no me apetece tanto jugar al Kunka, o sea, nunca me gustó demasiado. Pero bueno, si me piden, voy a traer a Mac, voy a marquear un rancito para mostrarles. Después también me pusieron otra hora que cambió, la hora que ahora mi memoria me falla, no me ha jugado bien, y la puedo traer. Estoy intentando recordarme, y no me sale. Ah, también el Silabir. Ah, Silabir es muy dependiente, está muy... Super nativo al tema, o sea... Ya quería entrar por ahí, te juro que si el Lion no entraba por ahí, yo no... Sí, no iba. Yo no iba a subirme por ahí. La verdad que ahora Radian... Hace tiempo ya que Radian está teniendo demasiada forma de entrar por aquí, por allá, por el otro lado. Vamos a plantar, ahí está. Hola. Qué buena gente, eh, se hay carry, cuando seas carry también te puedes comprar tus... El centro y tus guardas, de vez en cuando. Buscas a dar un ciento oro para un heal, no viene más, la recuperas, te quitas dos, mejor. Vamos a por la Shable porque necesitamos escaparnos. Ahí está el heredé del poder. Vamos a llevar la nuestra. Vamos a parmear. Comenzamos a Traxe. La Traxe es un heredé carry de late, pero sin embargo realmente su power is fine en el early porque en el late hay mil y o maneras de hacerlo, de matarle, de agarrarle, fumarle. Realmente es un poco simpático con un heredé que se nota bien que está enfocado en late games. Realmente sea totalmente el juego contrario, sea al early. Un poco de repente como la Alche que la gente piensa que es late. Sin embargo tiene una forma de farmeo super abusivo y realmente es early. Algo así también le pasa a la Traxe. Tiene super daño rápidamente, entonces se podría decir que es early. Amigo, ¿dónde está? Dios mío. En serio me presionó en 3 horas de clover a esta. Madre mía. Aquí tenemos gente que tiene frío, pero su dedo está congelado, algo así en este game. No estamos muriendo a mucha gente. 7-5, la verdad que Bueno, 2-3 dice la La Tsukushi me encontró bien Bueno Vamos a tratar de hacer un poco más Precadar nuestra Lothar Y ahí vamos a ir viendo La verdad que casi todos los reyes tuvieron cambios Pero muchos tuvieron cambios menores Como la Phantom Assassin que lo aumentaron Creo que 2 la inteligencia y un poquito más No, creo que 2 no es algo Y otro reyes que aumentaron un poquitito la inteligencia Y dado un poquitito más por nivel Muy macana Hostia puta Ahí está el problema Uff, se quise esconder ahí, caer Por ahí muchísimo tiempo Que me envidia que no sé a dónde se fue Él tiene O sea, tiene 2 mangos Y con un Sturm matamos todos Con un Sturm matamos todos Él tenía 2 mangos Bueno Intentar ayudar al Team Descartado ya Ahora Amo a Mongo Farmeda Hasta el Shadow League Que estamos muy cerca La verdad que no No me esperaba que esté ahí O sea, realmente Una jugada clásica de ese héroe Que ponga ahí Realmente en ese tipo de lugares Las veredas por así decirlo Los lugares estrechos como ese En la arriba o cerca del Secret Shop Las tiendas secretas Lo que están O sea, lugares muy como La mina del Techi se va a poner Solamente que El lugar es un poco más Complicado por así decirlo Porque la mina del Techi es muy melee Tiene que acercar Ese no Tiene que esperarse Si alguno dejo hace contra un Techi Pro Bueno, así mismo Tendré que pensar Que siempre va a pasar Bueno El equipo sigue peleando Yo no quiero entrar Está no teniendo mi Shadow League Está capaz de ir muera Encima está muriendo el equipo Madre mía Bueno Bueno, ya tenemos la Shadow League Por fin Ahora por fin Vamos a empezar a Tener posicionamiento Ahí si no tiene el Shadow League Está súper muerto Ahí No sé ni cómo morir Gente En serio Pero cómo es que nunca tiene maldad O sea, yo no he visto Ninguna stun Realmente no sé si le sirve tanto En si tiene ese héroe realmente Bueno, realmente Va a mostrar mucho En periodo de prueba Ahí tiene cualquier héroe O sea, si le sirve O no le sirve El Shadow League Con el héroe nuevo Que da rango Sí podría ser bastante interesante Porque dice que el rayo Se dio un poquito A mi ley Pero bueno Hay que ver si funciona Con ese rayo Hay que ver si aumenta Todos los poderes o no Tengo que probar eso Pero poquito a poquito Vamos a ir trayendo Todos los cambios Todas las horas Sí que me parecen Importantes Bueno, hay algunas Que como el Cuca Pero bueno Si me piden Vamos a traer no más Bueno, vamos a seguir lo nuestro Vamos a necesitar una manta Para quitarnos El silencio De los Echa doble Qué asco Bueno Bueno Muerto Ahora a recuperar Una vía Rápidamente Voy a traer otro Clover Me parece El Clover De papel El silencio El mix De lavernos Venta No va a pegar Antes de morir Ahí están Las pallas Laverna me mató Ahí Pero bueno Llevamos un kilo Bastante Y guardate La gran estaba Matado Dios mío En serio En serio Bueno, vamos a intentar quitar la Yasha y vamos a ir viendo como que podemos ir haciendo. Bueno, la verdad es que tengo que empezar a intentar usar la Shable para posicionarme y matar rápido. Tengo buen daño, la Magna me va a dar mucho Attack Speed, por eso también me compré, para tratar de... hacer fue la palabra, para tratar de boostear a alguien, porque creo que puedo, por ejemplo, al Silencer creo que puedo boostearle si la agarro con el silencio. O sea, bueno, no creo que con el silencio liga más, sino que realmente como se va a quedar quieto, va a ligar demasiado. Y volví a traer a comer al Lillian del Pobre. Ahora que me va a acostumbrar, dos o tres partidas acostumbrarme a que tengo esto y que se puede consumir. Y ahora, a farmear y buscar un objetivo para poder cazar. Daya, la Tierra debajo de ataque. Ahí mato el Flowel. Otra vez murió el Kurron, no importa. Otro dinero, o sea, nuestro Giten cuesta lo caro. La cara. Que se murió con nuestro Giten, pero bueno. Tal vez con el Yasha podría quitarle mucha vía al Dome. Ya usábamos Shovel, porque sabía que se iba a venir hacia acá. Según otra serie vez que está haciendo eso. A ver si viene alguien. Le vamos a pegar y va a ser Shovel. No tenemos detección, pero bueno. Si tenía la Yasha iba a ser mucho mejor. Creo que iba a poder quitarle más vía. Le apareció. La verdad es que tenía medio calculado que iba a ser eso. WTF, se conectó hacia el Dome. La Hit, la Hit. Ahí está. La Hit del Boer. La verdad es que como entra en nuestra jungla, es como Juan por su casa. La, la, la suporteada, el poder del Lion. Una que tenga manta, ya voy a poder entrar tranquilo a pelear. Ahí está la Wither. Vamos a poner que aparezca. Vamos a silenciarle. Hostia puta. Pero bueno. El bueno va a morir. El mig del poder. El mig del poder. Pero bueno. O sea, esta me favoreció. Ahora me jugo a mi contra. Pero bueno. Un kill a un kill. Ah, una resistencia. Una resistencia. Vamos a farmear. Viene ahí. Lo voy a ayudar a no me a farmear. WTF, el silencio. ¿Vale? Ah, ya tiene... Scepter. Estoy... Estoy con el buff. O sea, con el dot. Muy bien, ya voy a tener ya mi... Mi ultimate orb. Pero no hay gallina. Perfecto. Así que vamos a comprar el pergamino. Vamos a probar un rato. Mientras respawne a la gallina. Y vamos... Farmear, farmear, farmear. Debería comprarme un Doos... Intentar cazar el Doom, pero... No sé, soy un Atraxia. Y como que le tengo mucho respeto al Doom. Ahí viene por parte del Shrack para matarle a... Al silencer. El Doom nos está enviando... Una muy buena oleada de Clip. Bien, cayó la... La Torre Mid. Lo vende perfecto de dinero. Básicamente, la Server Edge es para tener un poco más de... De HP Pool. Para... Para el tema del Doom. Para poder mantenerme pegado, andando y curándome. Si tengo muy poco, me puede... O sea, estoy muy acostumbrado a que un Doom pueda mustear muy rápido. Como ven, ahora ya pegamos muy fuerte. Muy fuerte. Podría girarme otro ítem, pero la verdad que... Ahora también... Otra cosa que la gente normalmente no toma muy en cuenta, que es... El tema de la... El Call Down. La... Te baja muchísimo la Server Edge. Por lo cual, si vos te compras el Edge para posicionar... La Shadow Blade para posicionarte... Obviamente, tener menos cooldown te permite mayor posicionamiento. Y ni a escape. Por lo cual... Yo siempre le veo bastantes words... El... 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 Actualizar. Vamos a que la ilusión ya está... Me empezando a meter. Vamos a intentar echar... Antes de... Que venga. Y entre los dos desaparecen a todos. Y entre los dos desaparecen a todos. La verdad también... Estos dos camp nuevos me... Siempre quiero irme a donde están. Eh... Es impresión mía o parece que... Que... El mapa es... Un poquitito más grande hacia la parte de Vought. A mi se me hace que es un poquitito más grande del mapa. Hostia... Bueno... Eh... Era solamente para... Enseñar a lo que le puede pasar. Hostia... Excelente. No... ¿Qué has hecho? ¡Ja ja! No te sabíamos nada... Justo bien... No importa que ligamos... Total no vamos a recuperar muy rápido. Vamos a tratar de incendiar la torre. El... 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 colabora vamos a ganar un poquito de vida antes de que lleguen ahí vamos a intentar negar si hay que se puede también en serio una STP, nos ha ganado un poco de tiempo, vamos a intentar asustar no pasa nada, vamos a intentar negar esta esta por mogulines pero por favor no saben es que hay poder ese nunca jugó con una Drone Ranger con con Vagosman, ahí está, hola que tal Lions, te amo, te amo tengo que respetarte ahora sí tenemos ya suficiente daño para empezar a pensar en Scepter vamos a tirar y vamos a derretir la torre y nos llevo John Sima, madre mía, me apeo 10 millones a 3,13 por segundo y nos llevo vamos a concentrarnos en una torre vamos a subirnos para no hacer mis que se peleen en ella y después corremos vamos a pegarle al silencio que la podemos matar y suble por favor tú eres demasiado ruido para vivir puede cambiar el nuevo si sale de regeneración va a ser de no ser si ya ni en ti yo confío si ya ni en ti yo confío si ya ni en mi pastor nada me faltará apuesto que habrá salir de regeneración ¿Vieron gente como si tienen fe? las cosas van a dar ¡Pare un gente! ¡Pare un gente! ¿Pare un gente? Bueno, estamos muy cerca de la Shadow Blade, vamos de pronto el setter, vamos a empezar a ver lo que queremos ver, que tal le va el setter, hasta de poco no visitamos el campamento nuevo de la zona del trucho, metemos bastante, con desilusiones ya. No, al final no son los Ancient como dijimos, era un campamento normal, o no se si no estaba metido todavía en eso, o un bug, ya estamos muy cerca de tener, vamos a vender el Aquila al amor, y bueno, ya tenemos el setter, ahora vamos a probar por fin, que tal le va. Vamos a hacer un rato fuller mientras llega el item del Pogger. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Bueno, vale. Baja, vale, vale, vale. murder spree murder spree murder spree double kill bueno, ahora se da tengo que probar también si hostia esta bueno en serio esta muy bueno en serio me gusta, me gusta, me gusta aparte como que te obliga comprar cosas que te dan muchos stats entonces como que va a mejorar eso a late para que no sea tan tan no sea tan destroyer y para que recibe de late empiece a ser brazer hostia, el silencio del pobre ahí esta, al golpe de la lentitud me encanta me encanta eso porque hacemos doblemente lento un super slow quiere que le vende totalmente y la traxa que pega 10 millones y tiene velocidad no va a venir super bien te va a quitar una monkey por la sencilla razón de que hacemos miss en el poder del arc invisible igual se viene al poder hacia nosotros así que pueden no tener información sobre eso la verdad que deberían arreglar eso porque bueno o tal vez no pero da mucha información si es que ven que eso es activo o sea, es por algo encima si es ilusión van a ver que es ilusión digo o sea que también puede funcionar como war o sea ahora ya sabemos me gusta bastante en serio me permite creepear mucho más rápido entonces vamos a matarle al Doom vamos a ver si le podemos negar no, ya termino el convenio, si bien en el early early le es un poquito difícil agitear con la otra un Ranger porque pega muy lento realmente no pega suficiente ni aun que le subas mucho le subas como primer poder y te compres mucha agilidad para que le de daño realmente a nivel 3 recién empieza a tener la hit decente ya a nivel 5 si ya es imposible fallar y una vez que tenes 6 se ha sido muy manco para fallar entonces como que a partir de nivel 6 a partir de ahora va a tener un un farm muy rápido habría que ver también si conviene russearse el Scepter por ejemplo puede farmear muy rápido Fula porque va a ser un abre de rango como Matrix Fury solamente la Medusa tiene eso por eso la Medusa está tan de ley tan buena farmeando la Medusa la Medusa centrando las culturas son el foco de poder vamos a observar porque están echando todo los para terminar un Moonshark realmente podría ir más destroyer y tener más daño para mirar mejor cómo funciona el tema y todas esas cosas pero me gusta si puedo mantenerme la pelea y también poder ver cómo se comporta una pelea larga más buena como la ahora y cómo va también el objetivo de acuerdo se van muriendo y cosas así vemos que también funciona la monkey con el scepter cuando sale bash como tiene que ser antes pega a un solo objetivo parecido a la o sea lo mismo que la medusa básicamente una medusa de repente con un mejor early vamos a pegar con el día que tengo a monkey una ilusión, una ilusión del board bueno ya ha terminado el trabajo ¿qué le parece chicos? en serio pueden dejar comentarios en youtube y vamos a estar leyendo vamos a estar debatiendo a ver qué tal les parece si conviene o no ¿en qué tipo de partida por ejemplo convendría según ustedes? yo creo que en serio me gustó muy bueno me parece que inclusive podría darse un cobre lo que habría que ir viendo es el... 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 el We Order que se dice o sea el orden de compra por ejemplo si o si podría ser un Power Trip se dio una Shadow Blade o una Madness dependiendo de la ocasión la partida ahí podría seguir ya un scepter y un Manta o Manta y un scepter en ese orden porque las ilusiones también harían lo mismo así que yo creo que... yo creo que como... cuarto ítem yo creo que sería... como cuarto ítem va a ser eso vamos a tener los ítems para la foto y termino como diría yo creo que podría ser como cuarto ítem core de la... de la Drone Ranger o sea como sería... como tercer orden en el... en el... orden de We Up casi en cualquier... en cualquier We Up en cualquier We Up y bueno gente hasta a todos espero que les haya gustado a mi me gustó mucho la Scepter y espero vuestros comentarios hasta pronto